Good evening, everybody. How are you? Good evening, teacher. Hi, good evening. Siempre bien puntuales, ¿verdad? Siempre me andan. ¿Cómo están? Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Gracias a Dios, bien, porque aquí estamos. Vaya, ¿y qué tal el trabajo ahora? Estuvo, ayer Demi dijo que estuvo más o menos, ¿verdad? Que estaba cansado. Me dio pesadito. Ah, vaya, vaya. Sí, todos los días, todos los días me toca pesado ahí, está yuca todos los días. Sí, a las cinco y media, entre veces, son las ocho de la noche, yo todavía he metido, pero ni modo, así son las cosas. Vaya, mire, pero está haciendo esfuerzo, pues doble el trabajo y también las clases, así que gracias que siempre está conectado. Igual está todo, igual está todo, entonces, vaya, mire, le voy a compartir, creo que todavía no están viendo la pantalla. Ah, aquí está Néstor también. Hola, Néstor, ¿cómo está? Ya pueden ver la pantalla, sí, ¿verdad? Yes. Yes, así es. Vaya, entonces, aquí, listos para el examen. Sí, entonces, acá solamente, yo sé que la mayoría ya lo intentó hacer o ya lo terminaron. Esto solo es esta explicación de cómo acceder al examen es para los que por alguna razón no hayan podido acceder. Aquí en la sección tres, habíamos estado trabajando en esta primera parte, donde dice Where are you from? Para el examen, ingresen acá, donde dice Me term, eight questions, ingresan acá, y luego les va a redirigir a ocho secciones, que son estas. Entonces, para los que ya lo hicieron, solamente vayan validando las respuestas que tienen con las que vamos a hacer en conjunto. Por si van a cambiar algo, pues ahora es el momento. Para los que no lo han podido hacer, también, no se preocupen, ahorita lo podemos hacer juntos. Entonces, antes que comencemos, ¿hay alguna pregunta de la metodología o de algo en particular? No, vaya. So, let's start with the quiz. Ah, Luz, sí, dígame. Sí, bueno, Luz, ¿cuándo lo tendríamos que presentar? Se le cortó, pero creo que me preguntó que cuándo lo tienen que presentar. Sí. Vayan, este lo tienen que tener terminado para mañana en la noche. Entonces, lo estamos terminando ahorita para que no me anden con alguna preocupación mañana en la noche, que no lo han podido terminar. Entonces, como tiempo máximo sería mañana en la noche. Pero por cualquier cosa, mejor asegurémonos ahora que tenemos todo bien. Baja. Gracias. A usted. So, let's start with the quiz. Here you see the eight sections of the quiz. Let's start with the first one. A ver, ¿qué dijimos en la primera clase? Entre todos nos mantenemos despiertos, ¿verdad? Entonces, ayúdenme con la pronunciación. Así también practicamos. Si necesitan un minuto porque van a ir por el café, por el agua, díganme, no hay problema. Pero mantengámonos entre todos en el examen. ¿Quién me ayuda con la pronunciación de la primera parte de las indicaciones? Ah, Néstor levantó la mano. No, Humberto. Yes. Ah, vaya, Humberto. Thank you. It's a practical one. Instrucción. Listen. Listen. Take conversation and select. Take correctamente and square. Correcto. Solamente le ayudo con estas últimas dos palabras. Esto sería correct. Correct. Ajá. Y esta última sería answer. Answer. Excelente. Gracias, le agradezco, Humberto. José María levantó la manito también para la pronunciación. ¿O es porque tiene alguna pregunta? Bueno, por las dos cosas. Sí tengo una pregunta. Es que fíjese que, por ejemplo, yo me metí en la sección 3, el midday. Y, pero, pero no me sale eso, lo que a usted le sale, fíjese dicho. ¿Qué le aparece? Vámonos para la pantalla. Le puedo compartir la pantalla. No sé si le va a permitir. No, ahí solo que usted me dé permiso, pero, o sea, permiso en el sistema. Quiero ver. Porque yo me metí, así como usted dijo, en la sección 3, dice, where are you from? Y me metí en la de abajo que dice, midterm, ocho question. Mira, aquí no encuentro la opción para autorizarle. ¿Y por qué no? ¿Usted está en el grupo de WhatsApp? Sí, ya, ya. ¿Y por qué no? Ahorita lo va a mandar. Ajá, gracias. ¿Alguien más tuvo ese problema también? No, teacher. No. Ok. No, teacher. Ok, entonces veamos qué es lo que nos va a mandar José María para poderle ayudar. Ya lo mandé. Gracias. A ver. Pero espérame, lo va a poner toda la pantalla mejor. Porque solo ese pedacito me salió. Ah, vaya, ya, ya sé cuál es la situación. Ajá. Cuando a usted le abrió el examen, le abrió la tercera parte. Es esa que estoy mostrando en la pantalla, ¿verdad que esa es? Ah, sí. Vaya, entonces solamente vaya hacia aquí arriba. No sé si puede ver donde tengo como la manito del mouse. Sí, sí. Vaya, usted está aquí. Solamente regrese aquí a la primera. Ah, espérame, quiero ver. Bueno. A la primera. Ah, estamos en la primera, entonces. Sí, le funcionó. Espérame, quiero ver si esta es igual. Solo lo va a mandar así al grupo y. Ahí. Ok. Espérame, espérame. Ok, let's see. No sé si puedo opinar, Dichas. Sí, claro, claro, claro. Solo con el compañerito. Este, es que ahora ese examen, este, de medio, de medio curso, o sea, los ocho, los ocho, este, quiz que aparecen ahí, o sea, los ocho exámenes, este, pertenecen al, 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 al examen de medio curso, o sea, para realizar el examen de medio curso hay que realizar los ocho, uno por uno. Sí, eso es lo que yo quiero hacer. Correcto. Sí, es como se lo explicó el compañero. Le agradezco, de hecho, por la explicación. Entonces, esa imagen que nos mandó, justamente ahí es donde tiene que estar, José María. Entonces, todos estamos aquí en la primera parte y vamos a ir avanzando uno por uno hasta llegar a la última. Ok. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es, miren, acá tenemos tres opciones en cada una. Y, ahí está, no, permítanme. Ok. So, we have three options in the different questions and the different sentences. We need to listen to this conversation and then select the correct answer. Aquí tenemos tres opciones. Vamos a escuchar la conversación o la grabación y después vamos a seleccionar cuál es la respuesta correcta. Entonces, ya las indicaciones nos las leía Humberto. Comencemos. Voy a reproducir la grabación y me dicen si la pueden escuchar, por favor. A ver, no me está ayudando el internet. Deme un segundito. Ok. Lo voy a reproducir todo por completo y luego vamos a ir deteniendo. A ver, no me está ayudándonos en cada una. Units 1 to 2, quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Hi. My name is Anna Chang. Hi, Anna. I'm Zachary Young. Zachary. Hmm. Is that Z-A-C-K-A-R-Y? No, it's Z-A-C-H-A-R-Y. Z-A-C-H-A-R-Y. That's right. 2. What's your phone number, Sue? It's 718-555-8871. I'm sorry. What's your phone number again? 718-555-8871. Thanks. 3. Brandon, what's on your desk? Oh, it's my CD player. It's cool. And what's in your bag? Is it a cell phone? No, it's not. It's a camera. Oh, a camera. Nice. 4. Oh, no. Where's my wallet? Is it in your pocket? No, it's not. Is it in your book bag? Um, yes. No, it's not. Wait a minute. Look under your desk. Yes, here it is, under your desk. Thanks. Okay, so I'm going to play this. I'm going to read it again, and I'm going to stop with each sentence. Units 1 to 2, Quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. One. Hi. My name is Anna Chang. Hi, Anna. I'm Zachary Young. Zachary. Hmm. Is that Z-A-C-K-A-R-Y? No, it's Z-A-C-H-A-R-Y. 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 That's right. Okay. What's the answer that you have for this one? Option 2. 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 Thank you. 2. What's your phone number, Sue? It's 718-555-8871. I'm sorry. What's your phone number again? 718-555-8871. Thanks. Okay. What's the answer that you have for this one? The third option, teacher. Number 3. Option 3. Option 3. Number 3. Okay. Option number 3. Number 3. Let's continue with the next one. Okay. 3. Brandon, what's on your desk? Oh, it's my CD player. It's cool. And what's in your bag? Is it a cell phone? No, it's not. It's a camera. Oh, a camera. Nice. 4. Oh, no. Okay. The third option, number 3. Number 3. Camera. Number 3. Camera. Okay. Option 3. Camera. And the last one. 4. Oh, where's my wallet? Is it in your pocket? No, it's not. Is it in your book bag? Um, yes. No, it's not. Wait a minute. Look under your desk. Yes. Here it is. Under your desk. Thanks. Option 1. Option 1. Number 1. Okay. Option 1. Thank you. Let's check and let's omit the answers. Congratulations. All the answers are correct. So, las respuestas quedarían de la siguiente forma. Para la primera es la opción 2. Para la segunda es la opción 3. Para la tercera es la opción 3 también. Y para la opción 4 es la opción 1. ¿Todo está bien o alguien tiene una distinta y la quiere comentar? No. Estamos bien entonces. Bye. Vámonos a la segunda parte del examen. ¿Quién me ayuda con la pronunciación de las indicaciones? Por favor. Your teacher. Thank you. Thank you. Complete the conversation. Instruction. Complete the conversation with the positive my, your, his, or, or her. Excellent pronunciation. Thank you. A ver. A ver. Voy a borrar esto para que no haya confusión. Veamos. Entonces, como nos estaba diciendo el compañero. Nosotros tenemos que completar la conversación con los espacios que están en blanco. Utilizando los pronombres posesivos. Acordémonos. Que son los que él acaba de leer. My, your, his, our, or her. Oración número 1. Tony, this is my friend. Espacio. Name is Jennifer Miller. So, it's a woman or it's a girl. Es una niña o es una mujer. Eso nos ayuda un poquito para ver qué pronombre es. Her. 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 Correct. Her name is Jennifer Miller. Excellent. Now, the next one. Jennifer is in, plural, English class. Jennifer. Our. 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 English class. Correct. And then, Tony answers. What's, blank space, last name again? Ah. Your. 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 So, let's do the answers. Congratulations again. All the answers are correct. Entonces, nos quedan de la siguiente manera. Her. Our. Your. A ver. Practiquemos la pronunciación. Néstor, ¿se me anima? Yes. Thank you. La primera, porfa. Tony, this is my friend. Her name is Jennifer Miller. No. Thank you. Excelente. Dennis levanto la mano. La segunda, porfa. Okay. Jennifer. Is in our English class. Nice to meet you too. Nice to meet you. Excellent. Thank you, Dennis. Thank you. Thank you. Jose Arnoldo. The third one, please. Okay. What's your last name again? It's Miller. Excellent. La pronunciación también. Muchas gracias a los tres. Continuemos con la tercera parte del examen. So, let's move on to the third section of the quiz. Yes. I'm going to erase these answers to avoid any confusion. Bye. A ver, las instrucciones, please. Another volunteer. Yanira, Raquelita. Se me animan con la pronunciación. Yo, teacher. Thank you. Complete the conversation. Instrucciones. Fill in the glass. Why? With the. Tengo bien pequeña la pantalla y creo que no lo veo mucho. Ah, no, pero todas las palabras las pronunció bien. Ah, bien. Las felicito. Gracias. Entonces, como nos acaba de leer la compañera, tenemos que completar estos espacios con la forma correcta del verbo to be. Acordémonos. Aquí la clave es ubicarnos en cuál pronombre tenemos en la oración, porque de eso me va a depender qué conjugación del verbo to be va a corresponder. Si usted identifica que es USR, si usted identifica que es ISM, por ejemplo. Regresemos al examen. Excuse me. Espacio. You, Miss Brown. Are you, Miss? Are you? Right. And then, no. Espacio. Espacio. Not. I'm not. I am not. Aha. I'm not. Espacio. Over there. My name is Nicole Parker. She's. 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 Why she? Because they are talking about a girl. ¿Verdad? Entonces, she's over there. Oh, I'm sorry. Well, Espacio, nice to meet you. It's. It's. Okay. José levantó la mano para la pronunciación o tiene alguna pregunta? Eh, una pregunta, Tachet. Sí, dígame. Eh, porque no es IS. ¿A dónde? En la literal B, sí. En la B, ¿aquí? No, en la que seleccionó antes. Ah, acá. Ah, es que también es B. Ah, ok. Porque acá tenemos que complementar con el pronombre. Por ejemplo, si usted solamente pone IS, me lo está dejando incompleto. Porque no me está complementando con el pronombre de quién está refiriéndose. It is. He is. She is. Me está dejando bien amplia en las opciones. Entonces, me tiene que concretar de quién se está refiriendo. Porque aquí, vayámonos al contexto de la pregunta. Dice, disculpe, es usted la señora Brown. No, no soy yo. Y aquí venimos. Ella está allá. Y para decir, ella está allá, por eso necesitamos usar el pronombre she. She is. Esa sería la razón. No sé si le queda un poquito más claro. Sí, es que yo le puse al principio is over there. Pero no me lo daba de ninguna forma. Hasta que tuve que buscarlo de otro lado. Sí, sí, le entiendo. Pero es por esa razón. Teacher. Thank you, teacher. You're welcome. ¿Alguien más tiene otra otra pregunta? Any other question about this? Or everything is clear? Ay, que paso. Ya estamos. Son los nervios del examen, o ya estamos muy cansaditos del trabajo de ahora. Siempre todos están bien participativos, pero ahora quizás en la tormenta también. Entonces las respuestas en la tercera parte del examen quedan. Are, I'm, she's y todas están correctas. Pasemos a la cuarta parte del examen. En este caso, miren, tenemos una, dos, tres, one, two, three, options in each sentence. Entonces veamos qué nos dicen las indicaciones. Saúl, María Magdalena, Josué, Carlita, ¿quién me ayuda con las indicaciones? Yo, thank you. Por acá comencemos. Ok. Check the correct response. No. It is ok, response. Así está bien, response. Respond. Check the correct response. Luego, ah, es lo mismo en las tres mil. Lo mismo. Vaya, solamente en esta palabra, en esta es correct. La enlace está en la en, no en la o. Entonces sería correct. Correct. Excelente. Thank you. Entonces, la compañera nos acaba de decir que tenemos que seleccionar la respuesta correcta. Veamos. Goodbye. Have a nice day. Adiós. Tenga un buen día. Posibles opciones de respuesta. I'm just fine. Thank you. Estoy bien. Gracias. It's nice to meet you. Ah, mucho gusto. Thanks. You too. Gracias. Tú también. Which could be the right answer? Number three. That's number three. Number three. Ah, thanks. You too. Okay. Next one. See you later. Adiós. Te veo después. Respuestas. I'm okay. Thank you. Estoy bien. Gracias. Okay. Bye bye. Okay. Adiós. Not bad. How are you? No tan mal. ¿Cómo estás tú? Opción. Okay. Bye bye. Two. Okay. Bye bye. Ah, opción número dos. Option number two. Okay. Third one. Hi. How are you? Hola. ¿Cómo estás? Not bad. No tan mal. Gracias. Goodbye. Buenas noches. Nice to meet you too. Mucho gusto también. La uno. No. 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 Last one. Good evening, Beth. Buenas noches, Beth. Hello. How are you, Mr. Smith? Hola. ¿Cómo está, Mr. Smith? Great. How about you, Mr. Smith? Bien. ¿Cómo está usted? Good night. See you tomorrow, Mr. Smith. Buenas noches. Lo veo mañana. Número tres. Número tres. Número tres. Número tres. Número tres. Good night. Hello. How are you, Mr. Smith? Ah. Ajá. ¿Cuándo dijimos que íbamos a usar good evening? Cuando es un saludo. En la noche. Correcto. En la noche es un saludo. Entonces, ¿cuál creen que sería? Porque aquí good night ya nos estamos... Opción número one. Correcto. Opción número one. Let's submit the answer. All the answers are correct. Entonces, veamos, hagamos un recuento de cómo nos quedan las respuestas. En la primera, thanks, you too. En la segunda, okay, bye, bye. En la tercera, not bad, thanks. En la cuarta, hello, how are you, Mr. Smith? Everybody okay with these answers? Yes. Tenemos alguna distinta. ¿Por qué alguna respuesta es la correcta? Oh, bien, okay, bye. Entonces, ¿quién nos va a ayudar con la pronunciación de las cuatro? O de dos, bye. Dos y dos. Yo? Thank you, okay. Okay. Yo también, después de ella. Okay, so, Morena puede hacer, si gusta, la primera y la segunda, y José Arnoldo la tercera y la cuarta. Okay. Hey, Magdalena. Ay, perdón, es que aquí me apareció, yo me confundí, perdone, disculpe. A ver. Okay, bueno. Thank you. Goodbye. Have a nice day. Same. You too. See you later. Okay, bye, bye. Excellent. Solamente en eso, la pronunciación, si gusta, la practicamos. Es later. 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 Es cuando nosotros decimos, adiós, por ejemplo, nos estamos despidiendo y nos vamos a ver en otro momento. See you later Prácticamente una frase completa See you later See you later Excelente See you later Muchas gracias Ahora, José Arnoldo con la tres y la cuatro Three and four, please Ok, teacher Hi, how are you? Not bad, thanks Number four Good evening, Beth Hello, I want you, Mr. Smith Lo felicito Miren muy bien la pronunciación Y también la entonación cuando eran preguntas Súper bien Ok, so now Let's move forward to the Next part, which is the part Number five Aquí también tenemos diferentes opciones Miren, tenemos opciones One, two, three Para las diferentes oraciones ¿Qué nos dicen las indicaciones? Complete the questions and answer correctly Complete the questions and answer correctly Completemos las preguntas y las respuestas No solamente las preguntas Vaya, acá ustedes me van diciendo What are What are These 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 Option two or option three Option three Option three Option three Okay, option three Answer These earrings They are earrings Its earrings They are They are They are Ah, they are Okay Next one Blank space Your sunglasses Are These Your glasses Number three Ah, number three Ah, number three Are these Your sunglasses Thank you Answer No Is Not No It's Not No They are Not They are Not They are Not They are Not Option number Three Option number Three Why Is it Because We are Talking about A plural Object As it Is No It's Not Se refiere a La segunda A la segunda Opción Sería They are Porque estamos Hablando De Lentes de sol En plural Ah Y también Porque en la Pregunta También Estábamos Usando el Are Porque era Plural Ah, ok Los lentes de sol Pueden ser Confusos Porque realmente Son solo unos lentes O sea Es un par de lentes Pero se toman Plural Precisamente Por eso Porque es un par De lentes O sea Lente uno Lente dos Aunque sea Un solo artefacto Entonces Se toma como Plural Entonces Celia Me dicen No 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 They are Not Correct Tenía una Pregunta Yo Teacher Sí, sí En este caso Al menos Yo me confundí Porque Estamos hablando De una cosa Y pensaba Que era It Ah Sí Es que Con los lentes De sol Puede surgir Esa confusión Justamente Y es muy Válida Pero Por eso Les Quizás Ampliarles un poquito Aunque solamente Sea una cosa Es decir Unos lentes Les digo Lo toman como Dos en plural Porque El lente derecho Lente uno Lente izquierdo Lente dos Entonces Ahí estamos En plural Entonces La confusión Era porque Era un Es una cosa No una persona Y De ahí Yo tenía entendido Que es solamente Para grupo De persona Ya Le entiendo Gracias por la pregunta Fíjese que Nunca me habían hecho Esa pregunta Pero de hecho Es muy válida La pregunta Y en todo caso La posible confusión No Cuando usted Utilice Day Lo puede utilizar Para objetos También El It Es en principio Para objetos Pero siempre Cuando solamente Sea uno Por ejemplo Usted dice Ese carro Usted puede usar It Pero si usted Quiere decir Esos carros Entonces Ahí ya me Cambia el escenario Y el pronombre Entonces Day También lo puede usar Para objetos Le agradezco Por su pregunta Porque es muy válida ¿Alguien más Tiene una respuesta Distinta O Quiere comentar Su propia respuesta? Solo una Consulta Teacher Fíjese De que Yo estaba Haciendo Unas configuraciones De mi correo Y como Nosotros Estamos acostumbrados A utilizar Por ejemplo Si se refiere A A Yo Como en Pero Cuando Haciendo una consulta En google Le aparece Yes It It's Me Que en español Significa Si Soy Yo Y este También es Válido Sí También Porque en este Caso Se está Refiriendo Para los Para que todos Esemos En la En línea De lo que el compañero Está preguntando Creo que hay un micrófono Abierto Los molesto Por ahí Por acá Lo que el compañero Está preguntando Es cuando Le aparece Esto It is Me Yes It's Me A esto se refiere ¿Verdad? Correcto Vale Entonces En este Caso Esta Es Válido Es parte De la Construcción De una Frase Para decir Sí Soy Yo Por ejemplo Incluso Usted puede decir Hi It's Me Si por ejemplo Usted está tocando La puerta Por decirle un ejemplo Usted está tocando La puerta Y del otro lado Le preguntan Who's This Usted responde It's Me Es Válido Totalmente ¿Por qué? Porque Usted está En este Caso Utilizando El It No Tanto Como Un Pronombre Para sustituir El Hay Quizás Esa puede ser La confusión El It No lo está Utilizando Como un Pronombre Para sustituir El Hay Perdón Sino Que lo está Utilizando Para terminar De construir La frase Y la oración La persona Es Y ahí Usted ya Dice Yo It Is La persona Es Esa sería La traducción La persona Es O quien Está Viniendo Es Y ya Luego Dice Me Igual Puede Decir It's You It's She Entonces Si es Válido Eso que usted Pregunta Que le Aparece En internet Ok Gracias Bueno ¿Alguna Otra Duda? No Vaya Entonces Así quedarían A ver Validemos Las respuestas Vaya Miren La última Está mala Teacher Es And No es A Porque comienza Con una vocal No habíamos terminado De responder Las otras Verdad Es que eso estaba pensando Que no habíamos terminado Gracias Gracias Vaya ¿A dónde nos habíamos quedado? Number three Number three Ah Gracias Ah Porque estábamos hablando De los sunglasses ¿Verdad? Sí Correcto Ah Los estaba probando A ver Estábamos siguiendo Vaya Gracias Entonces So let's continue With this one Veamos Is Espacio A notebook Is The Is Va A notebook Is this A notebook Is They A notebook Is This This Option number two Ok Thank you Is this A notebook Answer number three Not It is not Or Not It isn't It's A address book It's An address book Is The address book Number two Option number two Ok And Thank you Empieza a convocar Correcto En este caso Cuando queremos hacer referencia Solamente a un objeto O a una cosa en general Usamos En vez de decir One El número uno Podemos utilizar esta letra A It's a Pero Como dice el compañero Cuando la siguiente palabra Comienza Con una vocal Con una vocal Y fíjense que más que estar escrita con una vocal Es cuando el sonido Es una vocal Entonces colocamos esta opción And Si gustan Les puedo Hay un material que les puede servir para diferenciar Cuando pueden utilizar a esta opción Y cuando pueden utilizar la segunda Creo que eso les Pues podría servir Se los puedo enviar Solo déjenme anotarlo para poderse los enviar Con gusto Entonces validemos Veamos Todas están correctas Entonces las respuestas quedarían de esta forma What are these? They are earrings Are these your sunglasses? No, they are not Is this a notebook? Not It isn't It's an address book Así que harían las respuestas ¿Todos estamos bien? ¿O hay alguna pregunta? Estamos bien Y ché Yes, tell me Una pregunta La primera Es This Cuando se refiere a A varios Correcto En esta opción dos This Se refiere solamente a un objeto En la tres Son varios Como usted dice O sea Dos por lo menos O más Y la segunda ¿Cómo queda? ¿Se refiere a la respuesta de esa O a la número dos? A la respuesta Ah, ok Sería They are Earrings O sea La opción dos Por la misma razón Porque lo toman en plural El objeto Por los lentes Lo que hablábamos Con Jehu Iván Sí, sí, sí Sí, lo capto Ok Solamente Gracias Gracias a usted ¿Alguien más tiene una pregunta? Any other question? Or everything is clear? No No Ok Ok Vale, entonces Avancemos a la siguiente parte del examen Que sería la sexta En este caso Miremos cuáles son las indicaciones A ver Yanira me ayuda con las indicaciones ¿Se anima? Sí, teacher Thank you Complete the conversation Use the correct Preposito Preposito No puedo Lo está haciendo bien Prepositions Prepositions Excelente Y dice lo mismo abajo también Aquí ya le cambia un poquito En este caso Aquí lo voy a ver en mi teléfono Porque ahí se me Ay, está bien Thank you Thank you Instruction Look at the picture And complete the conversation Select the correct preposition Excelente Yes Thank you Yanira Very well Entonces Como Yanira nos estaba explicando Tenemos que ver esta imagen Y seleccionar Miren Tenemos Cuatro opciones ¿Se acuerdan que veíamos Cuáles eran Estas palabritas? Era para indicar A dónde estaba un objeto Arriba del carro Abajo de la mesa A la par de la silla Entonces Esto A esto Nos referimos en esta parte Veamos What are the keys? They are Respecto El maletín La traducción De estas palabras Sería la siguiente El maletín Es Briefcase O sea Briefcase El maletín Sería Briefcase Si gustan Practique La pronunciación No estaría de más Briefcase 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 Let's try one more time Briefcase 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 Excelente Now Las llaves Keys The keys The keys Keys The keys The keys They are On the briefcase They are They are On the briefcase On the briefcase Are you sure? Yes Yes Okay Yes Thank you Antes de continuar Practiquemos la pronunciación De todo Y la traducción De los demás objetos El periódico Newspaper 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 Now This is The city player El reproductor The city City player City player City player City player City player City player Ahora ya ni Ya no vemos ¿Verdad? Ahora Ya no Estos los libros The books 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 Thank you Now The second sentence Is the city player Behind the briefcase? No It's not It's Next to The briefcase The briefcase ¿Verdad? It's next to The briefcase Where is The newspaper? It's Under 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 The briefcase Under the briefcase It's under The briefcase It's under The briefcase Are the books Blank space In front Of the city Player In front In front Of the city Player In front Of the city Player Are the books In front Of the city Player Yes They are Okay Everybody Agree with these options So estamos de acuerdo Con las opciones Seleccionadas Yes 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 Okay Validemosla So let's Meet the answers Congratulations All the answers Are correct Entonces Recapitulando Las opciones Nos quedan De la siguiente Forma On Next to Under In front Of By Saúl Nos quiere ayudar Practicando la pronunciación Se anima Si no No hay problema ¿Con cuál sería? Con la primera Y con la segunda Si le parece Ok Dice Where are The keys They're On The briefcase Excellent Is The city Player Behind The briefcase No It's No It's Under The briefcase Ah En esa Solamente No sé si fue el audio Yo la escuché mal La respuesta sería It's Next To The Briefcase Es decir Está a la par Del maletín Solo para confirmar Entonces En ese caso De la segunda La respuesta sería Next to It's Next to To The briefcase Sí Correcto De corregir Ah ok Thank you Saúl Thank you very much Dennis levantó la manito Para la pronunciación Yes Ok Eso Vaya La tercera Y la cuarta Porfa What is the Newspaper It is Under The Briefcase Are the books In front of The city Player Yes They are Yes They are Excellent Míralo Felicito La pronunciación Cuando era pregunta Súper bien Muchas gracias Gracias a Saúl Y gracias a Dennis También Entonces Aquí ya terminamos Con esta sección Movámonos A la siguiente Que es la séptima Acá Igual Voy a borrar esto Para no generar Confusión ¿Quién me ayuda Con la pronunciación De las indicaciones? Yo teacher Ay eso Gracias Adelante Adelante Complete Convert 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 Thank you Acá Solamente Sugerir Esta palabrita Sería Write 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 Y esta última Sería Answers Answers Practiquemos de nuevo Esta última Answers 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 Excelente Thank you Si gusta De nuevo Esta oración Completa Para practicar Esas palabras Write The correct Answers Write The correct Answers Los felicito Thank you Entonces acá Tenemos que Completar Cuál es la opción Correcta Entonces ¿Qué vamos a usar acá? El verbo To be ¿Y qué nos va a servir Para esto? El pronombre Que estamos Utilizando Acordémonos De Esto Pronombre Conjugación Del verbo Are We are Yes We are Correct Yes We are Acá Are 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 you from Are Are you from Tokyo Excelente Siguiente No 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 We are No We are No We are No We are We are We are Excelente Last one We are We are We are Kyoto Deniz Tiene levantada La manito Es para la pronunciación Sí ¿Verdad? Sí Vale Entonces Si gusta Deniz Estas dos Y Néstor Que también levantó La mano Las últimas dos Entonces Usted Deniz Sería Este apartado Si gusta Y quiere Perdón Si quiere Cambiar Los nombres Por uno De aquí De El Salvador Hágalo No hay problema No voy a usar Los mismos Bye Bye Ok Conversation One Hiroshi Are you And Michael From Japan Yes We are Oh Are you From Tokyo Excelente Thank you For pronouncing The Question Intonation Gracias por hacer La pronunciación De pregunta A ver Néstor Thank you No No We are Not We are From Tokyo We are From Kyoto Thank you Néstor Gracias Gracias Ok Y ahorita Vámonos A la última Parte del Examen Entonces A ver De A Section Miren Acá Tenemos Tres Opciones De Respuesta Veamos Qué Significa Cada Una De Ellas Who's That Quien Me Recuerda Qué Significaba ¿Quién? ¿Quién es Él? ¿Quién es esto? Correcto ¿Quién es? Ay ¿Quién es Esa Persona Por ejemplo Where Is He From Qué Significaba Esto Dónde De Dónde Es Correcto Que Creo Que Decíamos Menciones De La Canción ¿Verdad? ¿De dónde Es Él? La ¿A qué Dedica El Tiempo El Libro Entonces Cabal ¿De dónde Es Él? La Tercera Opción What's His Name ¿Qué Significaba? ¿Cuál Es Su Nombre De Él Correcto ¿Cuál Es Su Nombre De Él? Entonces Últimas Instrucciones A Ver María Y Amilet Se Se Me Anima A Ayudarnos Con Estas Instrucciones Completed Conversion Instru Instru No se Preocupe Entre Todos Lo Hacemos Si Gusta Lo Vamos Haciendo Juntas Instru Ok Ok In Trash Excelente Complete The Conversations Complete The Conversation With With W H Questions W H Questions By Selecting By Selecting The Correct Question The Correct Question Excelente Le agradezco Muchas Gracias María Amilet Gracias Como ella nos Estaba Explicando Lo que tenemos Que hacer Es completar Las Conversaciones Con la Opción Correcta De las Preguntas Con Doble VH Entonces Veamos Ya dijimos Que significan Las tres Opciones Conversación Uno Luke Espacio Oh He's A New Student ¿Cuál Sería La Pregunta Entonces? Who's That Who's That Who's Who's That Siguiente Pregunta Y La Respuesta I Think His Name Is Xian Kuo What Is His Name What Is Name What's His Name Xian Kuo Espacio Para La Pregunta Respuesta He's From China Where Is He From Ajá Where Is He From ¿Todos Estamos De Acuerdo Con Estas Opciones? Yes 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 All The Answers Are Correct Entonces Última Práctica De Pronunciación A Ver Último O Último Voluntarios ¿Quiénes Se Me Anima? Morena Thank You Yo Ok Who said Yo ¿Quién Dijo Yo? Humberto Humberto Entonces Morena Ayúdeme Con Las Ayúdeme Con La Primera Y La Segunda Y Humberto Y Humberto Ayuda Con La Tercera Por Ok Look Who's That Oh He's A New Student What's His Name I Think His Name Is Shane Cook Excellent Thank You Humberto Please Por La Última Yes Please She Where Where To From I From China Thank You Humberto Un Solamente Para Todos Esta Palabrita El Nombre Del País Cuando Lo Decimos En Español Es China Tal Cual Pero Si Lo Vamos A Decir En Inglés Es China Así Como Usted Ha Visto Este Lugar De Comida China Que Se Llama China Walk Yes Ah Vaya Entonces Ahí Ya Estamos Hablando En Inglés Mire Cuando Usamos El Nombre De Ese Lugar Porque Es China Entonces Cuando Usted Ve El Nome De Este País En Español Es Chino En Inglés Es China Entonces Con Esto Ya Terminamos El Examen Ya Están Solventes Con Toda La Sección 3 Ya No Tienen Pendiente Nada Si Alguien Todavía No Lo Ha Completado Y Necesita Ayuda Escríbame Yo Con gusto Le Apoyo Estas Serían Las Respuestas A Todo El Examen Hay Alguna Pregunta Hay Algo Que Quieran Comentar No Vaya Yo Este Si No Hay Problema Si Empezamos Con Este Con El Siguiente La Siguiente Sección Que Es La Cuarta No No Hay Ningún Problema Usted Puede Empezarla Puede Continuar Siéntase Libre No Hay Ningún Problema Ok Thank You Ya Empezó Entonces Si Ya Empecé A ver O sea Empecé A ver Los Videos Porque Allí Aparece Este En los Videos Abajo Aparece Como Practicar Va Ya Empezado Como A Practicar Porque O sea A mí Me cuesta Mucho En Practicar Va Pero Igual Este Practico Abajo Los Videos Y En Youtube Miro Videos Este Conversaciones Como 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 Pronunciar Las Palabras Y ¿Cuándo? Eso Creo que Me ha ayudado Un poquito A salir Quizás Porque Me da un Poquito El tema De Mie va A equivocarme Pero Pero Digo Bueno No Tengo Que Seguir Es un Reto Que Me He Puesto En Mi Tengo Que Cumplirlo Así Es Fíjense Que Con Lo Que Menciono Humberto Solamente Les Quito Medio Minutito Para Eso Cuando Cuando Ustedes Vean Vídeos O Escuchen Algo Yo Les Recomiendo Que Lo Puedan Pausar Y Ustedes Repitan Aunque El Video No Diga Repita Usted Páusenlo Y Usted Repita Así Se Le Va Acostumbrando La Lengua A La Pronunciación O La Mente Se Le Va Acostumbrando A Cómo Se Tiene Que Pronunciar Entonces Por eso Es Que Es Importante Comprender Cómo Se Escribe Pero También Es Importante Al Mismo Tiempo Ir Lo Pronunciando Entonces Me Están Bien Nos Están Ayudando Vaya Ah Pues Si El Objetivo Es Que Lo Que Les Sirva Mejor Entonces Por eso Les Preguntaba Vaya Entonces Hasta Acá Nos Vamos A Quedar Nos Desconectamos Y Los Veo Mañana A Las 9 Pasen Buenas Noches Cuídense Good night Everybody Buenas Buenas Noches Yes Tony Permite Un segundo Después Cuando se Hacen Conectado Todos Si Claro Por favor Claro Yo solo Tengo Una Pequeña Consulta Teacher Fíjese Que En El Número Tres De Las De Los Exámenes Que Acabamos Hacer De Las Evaluaciones Acá En La Última Si En La Última Este Dijo Que Era It Is ¿Verdad? Si Pero Yo le estoy Poniendo Aquí Eso Y Siempre Me Sale Error Y Lo Estaba Escribiendo Así Unido Si Así Le Voy A Disculpe Le voy A enviar Ahora El De Zoom Para Que Solo Lo Copie Y Lo Pegue Porque Quizá Es El Símbolo Que En El Teclado No Es El Mismo Puede Ser Eso Intente Haciendo Eso Ah Vaya Ok Ahorita En Whatsapp Lo Va a Mandar Aquí Se Lo Mandé En Zoom Ahorita Veo Bueno Bueno Gracias Le Funcionó Me Permítanme Permítanme Había Cerrado Pero Ahorita Voy Permítanme Vaya Bueno Me Está Como Costando Un Poco Ahorita Ya Bueno Sí Ahora Sí Ahora sí Ya Ah vaya Me alegro Qué bueno Muchas gracias Muy amable Feliz noche Buenas noches Usted me mencionó ¿Verdad José Arnoldo? Que necesitaba Conversar Hola A ver Ah pues Si gusta No sé si Raquel Yanira Tienen Alguna Consulta No 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 Vaya Gracias Pasen Buenas noches Buenas noches Good night Good night A ver Solamente Si gusta Voy a Es una pregunta De algún caso Suyo particular O es una pregunta Del contenido Le pregunto Por si De contenido Ah ok Ah Dígame Fíjese que yo voy Por La parte 4.6 Creo Pero me confundí En las Bueno yo llevo Anotado En unas hojas Con Látiz y papel ¿Verdad? Sí Pero fíjese Que La última Parte del Literal H Creo No me aparece Ya está En la sección 4 Eh sí Pero la La sección H Perdón La Literal Como H Digamos De la sección 3 Después Después De De Dice En Literal G Que dice Yes We are Are you from Tokyo No We are not Todo eso Después de esa La En Literal H No lo tengo Pero creo que En La plataforma Si lo hice Usted lo puede Revisar Permítame Hagamos Algo Cuando usted Envía Las Respuestas Le voy a Compartir Pantalla Para ser Más clara En mi Pregunta Aquí Verdad En esta Sería En la H C B F G H Exacto H Esa no me Aparece A mi Pero Me dio Me acuerdo Que si La envié O sea Le llega Hasta la G Y usted No puede Ver esto Eh No En las hojas Que yo tengo Anotadas No me Aparece Por eso Le preguntaba Si usted Puede Ver en la Plataforma Esa parte Que si Está Completada Porque A mi Me pareció Que toda La tenía Completada Ahorita No puedo Acceder A su Usuario Para ver La respuesta Si gusta Yo con gusto Mañana En la Mañana Les pido A los Compañeros Porque ellos Si tienen Acceso Para ver Si usted Ya lo Hizo Entonces Hagamos Eso Mañana Yo les Pregunto Que si A usted Le aparece Terminado El examen O si Le hace Falta Algo Y así Yo le puedo Dar La respuesta ¿Le parece? Si Me parece Usted Está en el Grupo De Whatsapp Si Si Me Podría Por favor Escribir O sea Mande Un mensaje Para yo Saber Cuál Es Su Número Y Poderle Responder Ok Ok Entonces Quedamos Pendiente No sé Si tiene Otra Duda Si Díjese Que Voy Por la Por la Parte 4.8 De De la Sechua Cuatro Si Pero ¿Cuál es la Última? Hasta la Cuatro Llega No Hay cinco Secciones Son estas Hay cinco Secciones Ajá Si Correcto Me parecen A mí Esa me Parece Vaya En la 4.8 Que es Withered Seasons Out of the World Yo intenté Hacer Como un Diálogo Fíjese Que En la Parte Para Preguntar Porque Yo lo tengo Así Eso lo voy A leer Solo son Cuatro Para Cuatro Blinks Dice Charles En April Son los En Diálogo Si Charles Oh no April What's The March It's raining And it's Very cold April What is Your Umbrella Esa La Pregunta Está Bien What is Your Umbrella Esa Última Si 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 Ahí Si usted Quiere Preguntar Que Cuál Es La Sombría De Esa Persona Si Está Bien La Pregunta Si Yo Quiero Preguntar Si Ella Carga Su Sombría Ah Por Ejemplo Sería Si La Tiene O Si Tiene Sombría O Si Ándala Sombría Si La Lleva Consigo En Ese Momente Ah Ok Do you Have An Umbrella Por Ejemplo Podemos Usar Eso Aunque No Sea Esa Parte Si En Ese Caso Usted Está Intentando Acá Es En Esta Parte Que Está Viendo En La Pantalla Es Correcto Si Vaya Vaya Que Do you Do you Have Sería Un Contenido Que Corresponde Al Siguiente Módulo Hagamos Una Cosa Si Gusta Le voy A Escribir Como Más Detalladamente Las Opciones De Cómo Puede Escribir Esa Respuesta Para Que Tenga Un Poquito Más Claro De Cual Puede Usar Perfecto Ya No Le quito Más Tiempo Muchas Gracias No Se Preocupe Vaya Entonces Quedo Pendiente De Averiguarle Si Le Aparece Completado El Examen Y Las Opciones De Cómo Puede Escribir Esto Que Me Está Preguntando ¿Verdad? Si Por favor Con gusto Pase Buenas Gracias Good night Good night